Enfrente vamos a investigar si es solo una, son dos, son tres, n las que sean y lo que sí es cierto es que no es una, porque se ve que son varias está esta que está de bloc, ah bueno, se ve la que está de azul antes del poste morado se ve que hay una entrada antes y después está la rosada grande que tiene que estar hasta aquí ojo, miren, logramos ver unos cajoncitos que hay aquí cuando tomaron la foto, esta casa estaba en construcción por eso es que se ven esos cajoncitos, ahorita ya no está en construcción es de dos niveles, la de color rosado, aquí vamos a investigar desde ahorita, la U8 nos toca, va a ser la siguiente que va de bloc todos aprovechemos, ir llevando el material e ir preguntando aprendamos las dos cuestiones al mismo tiempo cualquier duda entre nosotros, entre nosotros las que no podemos, tengámoslas ahí listas y ya saben que mañana temprano vamos a compartir, porque van a ver las mismas dudas que tienen ustedes no van a ser las mismas dudas que tienen los otros grupos porque las características donde estamos trabajando todas son diferentes entonces para eso nos está sirviendo esto allá estamos trabajando solo lo mismo, lo mismo y lo mismo aquí ya van a ser cuatro grupos diferentes si hubiéramos trabajado con cinco grupos, más dudas, seis grupos, más dudas entonces para eso es que salimos a campo mientras no salgamos a campo, no aprendemos más de eso aquí estamos, mira, ahorita vamos guiando el que lleva la cartografía va guiando y va a decir, miren compañeros, aquí está la vuelta vamos a anular esta, vamos a dibujar esta hacemos para allá vamos, vamos, compañeros Miren Miren Miren